6. No existe el poder aislado, y menos en un planeta tan pequeño, con comunicación tan rápida. El director de una pequeña empresa es el rey de su pequeña jerarquía, pero igual debe obedecer a las leyes del país en el que opera. Pero no olvides que vivimos dentro de un imperio, así que muchas de estas leyes estarán dictadas por el líder del imperio para satisfacer las necesidades de sus propios esenciales. Y si no, mira lo que le ocurre a los países que se niegan a doblar la rodilla. Ellos deben balancear inconvenientes. Por un lado sí, será muy difícil mantener a la economía estable con las sanciones y el embargo comercial de Estados Unidos, pero por el otro, si llegaste al poder bajo la idea de rechazar al imperio, sería mucho más difícil mantener el poder cuando tus esenciales pierdan el apoyo de sus propios influyentes. Hmm, ¿qué hacer? Una opción para seguir comprando la lealtad de sus esenciales sería insertarse en otra esfera económica. Y mira qué buena suerte tienen los feos, con las reservas de petróleo más grandes de este lado del mundo. Pero esto provocará un interés en el líder del imperio para ahorcar más aún a la economía, con la esperanza de desestabilizar al gobierno e instalar a su propio dictador, uno dispuesto a doblar la rodilla y que no alimente los intereses de sus rivales. Pero sin el control de los recursos y la lealtad de los esenciales, no hay mucho que puedan hacer. La única herramienta que les queda es la violencia. Y si los líderes de las potencias rivales necesitan de estos recursos para ejecutar los planes con los que recompensan a sus propios esenciales, entonces no les quedará de otra más que protegerlos por la fuerza. Y al final, la vida de millones de intercambiables, esto es millones de seres humanos de carne y hueso, con sus propios problemas y esperanzas y seres queridos, se ven amenazadas por las exigencias de unos burócratas corruptos por un lado y unos banqueros extranjeros por el otro, y todo para mantener en el poder a un dictador. Para que estos señores que ni viven ahí puedan seguir ejecutando sus planes económicos, y para que este otro extranjero pueda ganar la reelección el próximo año. Y la voluntad de la gente, bien gracias. 7. Nadie está en control. Hasta ahorita hemos hablado del poder como si emanara de un punto fijo. Y quizá eso era verdad hasta la época medieval, cuando había un rey y una corte y un contrato social firmado en sangre. Pero en los últimos siglos el poder ha experimentado una gran transformación. Puedes verlo en tu vida diaria. ¿Cuál es tu verdadera interacción con el poder? ¿Cómo te afecta todos los días? ¿En tus conversaciones diarias con Donald Trump? ¿O viene López Obrador los martes y te pone un zape? Cuando escuchamos poder, nos imaginamos policías. Una bota en el cuello. Pero si el estado debe ejercer la fuerza para imponer su autoridad, ¿realmente está en control? El verdadero poder es invisible, y lo obedecemos todos por voluntad propia. Esta mañana, cuando te vestías para salir de casa, jamás te pasó por la mente salir a la calle desnudo. ¿Sabes por qué? Porque no es normal. Vas a la escuela o tienes un trabajo, pagas impuestos y eres buen ciudadano porque es normal. Le das toda tu información personal a un sitio web y luego compartes en él cada detalle de tu vida cotidiana. ¿Por qué? Pues porque la gente a tu alrededor y la sociedad en la que vives te dijeron que era normal, y tú lo aceptaste. A esto le llama Michel Foucault poder normalizador. Todas nuestras acciones y decisiones ocurren dentro de un marco de conocimiento y un círculo social que dicta nuestra visión del mundo. Aun si eres un poderoso general decidiendo el destino de millones, todas estas decisiones dependen del mundo en el que crees vivir. El poder, el verdadero poder, es increíblemente difuso. Es algo que opera en todos los niveles de la sociedad. Es una red inestable que fluye en todas direcciones y desde todos sus puntos al mismo tiempo. El poder sucede entre tú y tus maestros, tu terapeuta, tus amigos y los extraños que te juzgan en público. Cuando tú defines qué es normal para alguien más, ejerces tu poder. Cuando aceptas la normalidad que se te impone, alguien más ejerce su poder sobre ti. Es tan cotidiano que la mayoría de la gente no lo nota actuar sobre ellos, lenta y gradualmente moldeándolos en buenos ciudadanos, buenos vecinos, buenos amigos, modelos internalizados que voluntariamente seguimos para adaptarnos a lo que los medios de comunicación, las películas, las celebridades, la publicidad, los influencers y la gente a nuestro alrededor nos dice que debemos ser. Para Carl Jung, la persona, nuestra máscara social, es un compromiso entre el individuo y la sociedad sobre lo que significa ser humano. Él toma un nombre, gana un título, representa una oficina, él es esto o aquello. En un sentido, esto es real. Pero en relación con la individualidad esencial de la persona, esto es solo una realidad secundaria, un producto del compromiso en el que otros influyen más que él mismo. Pero Foucault no es tan optimista. Para él no existe esta individualidad esencial. Para Foucault, el individuo no es una entidad independiente, capturada por el ejercicio del poder. El individuo, con sus características, es el producto de una relación de poder ejercida sobre cuerpos, multiplicidades, movimientos, deseos y fuerzas. No hay una prisión o método de tortura que le haga a la gente lo que nosotros estamos dispuestos a hacernos a nosotros mismos con tal de ser normales. Incluso reyes y dictadores, ellos toman decisiones todo el tiempo, creen estar en control, pero cuando controlas el discurso que rodea un comportamiento, controlas el comportamiento mismo. ¿Y quién controla este discurso? ¿A quién debemos asesinar? Ese es el problema. No hay nadie a cargo. Ojalá fueran ciertas las teorías de la conspiración, ojalá existieran los Illuminati para ir a clavar sus cabezas en estacas, pero no hay nadie a cargo. Goldman Sachs, el gobierno de los Estados Unidos, la Iglesia Católica y todos aquellos que se creen dueños del mundo están muy alarmados por la inestabilidad de este nuevo mundo que creamos todos los días porque creen que ellos están en control, creen que nos estamos metiendo con su propiedad privada, pero todos juntos cabalgamos en la oscuridad y solo el caballo sabe el rumbo, y a cada galope acelera. Diario hay nuevos avances en nanotecnología, bioingeniería, robótica, inteligencia artificial y otras 50 sorpresas cosiéndose a fuego lento. Y cualquier gran avance en cualquiera de estos campos cambiará para siempre el balance de poder global. Y en el terreno social, todos los días luchamos por imponer nuestra visión de la normalidad sobre los demás, por transformar la sociedad a través de lo que se considera normal o no. Y yo entiendo, el fin es muy noble, lucha todo lo que quieras contra el poder. Pero recuerda que no está en los individuos, está en su visión del mundo, y esa la construimos todos juntos. Y si un día logras derrumbar las narrativas que nos gobiernan, ten cuidado con aquellas que nacerán de sus cenizas. Donde haya seres humanos, habrá poder. Nuestra única esperanza es construir una normalidad que funcione para todos. Decía este payaso que, ya que el amor y el miedo difícilmente pueden convivir, es mucho más seguro ser temidos que ser amados. Pero la seguridad es para los cobardes. ¿Quién quiere vivir en una sociedad fundada en el miedo? ¿Quién quiere una sociedad donde lo normal sea el odio mutuo? Todos somos víctimas del mismo sistema y si no puedo amar a mi prójimo, al menos trataré de mostrarle compasión. No podemos controlar el futuro, pero sí podemos influir en él. Dale lo mejor que tengas, y deja que el caballo haga el resto. Pero si insistes en gobernar, si decides imponer tu autoridad sobre la del resto del mundo, si eres de esos individuos con poder que se creen más listos que la voluntad colectiva de la humanidad, tengo excelentes noticias para ti. Buenas para ti, malas para el resto del mundo, porque el poder represivo tiene un as bajo la manga. Una última herramienta, algunos dirán que es la primera que tuvo. Agárrense, porque en el próximo video hablaremos de la guerra, y se va a poner muy feo, muy rápido. Algún payaso alemán de barbas dijo, la guerra es política por otros medios. Otro político francés dijo, la guerra es muy seria para dejársela a los generales. Pero Boris Gorbachevsky, que peleó en las peores calles de Stalingrado, escribió más tarde, La guerra es ante todo una tragedia. La guerra no es solo hazañas y batallas heroicas como yo imaginaba. La guerra es también la lucha diaria de un hombre atrapado en condiciones insoportables. Es sangre, mugre y sudor. Es la vida en circunstancias extremas. La guerra borra los límites entre el bien y el mal. Hace que el más sagrado y precioso regalo, la vida humana, sea inútil. Pero la guerra será nuestra última parada en este viaje por las profundidades más oscuras del corazón humano. Antes de empezar a buscar juntos una salida. Ahora que si quieres un vistazo al lado más brillante de la humanidad, mira estos nombres que están pasando. Ellos son mis patreons y estoy profundamente agradecido con ellos. No me deben nada y cada mes me ayudan a seguir haciendo estos videos. Si lo que buscas es esperanza, baja el libro de historia un segundo y mira la generosidad que estos completos extraños de todo el mundo me han mostrado. ¿Qué más prueba quieres de la profunda hermandad que nos une a todos como humanos? Nunca podré pagar su generosidad, pero lo intento. Ahora que si quieres drama, si quieres ver sangre, tragedia y la constante evolución de nuestra capacidad para matar, si te atreves a echarle un vistazo al abismo, nos vemos aquí en dos semanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!